¡Hola cocinillas! Soy Eva, de mi canal Repostería Positiva. Hoy vamos a hacer estas bonitas galletas de jirafas y no necesitáis comprar ningún tipo de moldes. Únicamente utilizaremos unas plantillas que podemos hacer nosotros mismos en casa. Primero alisamos fondant de color azul. Lo cortamos con el mismo cortador con el que hicimos la galleta y lo pegamos con pegamento comestible. Si no tenéis, también podéis hacerlo con un poco de agua. Pero si queréis hacer pegamento comestible, os explico cómo en el enlace de aquí arriba a la derecha. Para hacer la jirafa necesitaréis unas plantillas como estas, las cuales hice basándome en este dibujo. Os dejo el enlace a cómo hacer plantillas por aquí arriba a la derecha y abajo en la descripción del vídeo. Por cierto, recordad que en el canal tenéis otras galletas de animalitos. Las orejitas las podéis hacer a mano. ¡Gracias! 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 Si te está gustando el vídeo, te agradecería mucho que me dejaras un pequeño like. Y si te gustan los vídeos de repostería y repostería creativa, te animo a que te suscribas al canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Podéis ponerle colorete con colorante rosa o rojo en polvo. Muchas gracias por acompañarme. Espero que este tutorial os haya sido de ayuda. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!